Usted seguramente ha escuchado la palabra antioxidante, como una palabra milagrosa, como las sustancias que nos van a impedir el envejecimiento. Y yo de momento dije, ¿será cierto o no? Que hablen los expertos, que hablen las voces expertas, como la de Julieta Ponce, que nos acompaña el día de hoy y que nos va a quitar de muchas de las dudas que hay en torno a los antioxidantes. Se asocian con mucha frecuencia al tema del envejecimiento y uno quisiera casi como polvo mágico, ¡popopopopo! Me lo tomo y rejuvenezco inmediatamente. Se asocia mucho al tema de la vejez. ¿Antioxidantes qué son, para qué sirven y de veras son mágicos? Los antioxidantes son sustancias químicas que retrasan el envejecimiento celular. Es decir... De las células. Sería un error pensar que los antioxidantes consumidos vía oral nunca nos van a hacer envejecer. Eso es un error. Nadie puede tener el envejecimiento. Pues hay quien te lo vende así, ¿eh? Pues, ojo, mucho ojo. Sería absolutamente un error. Lo que sí sabemos es que hay ciertos factores que han acelerado el envejecimiento de las células. Es decir, que podemos envejecer más rápido de lo normal. Y para eso sirven los antioxidantes. Naturalmente, los mismos procesos corporales como la respiración, hacer esto, sí oxida ciertas células, pero el mismo cuerpo tiene sus propios antioxidantes. Es decir, los buenos de esta película son los antioxidantes. Los malos de esta película son los radicales libres. Estos radicales libres se generan cada vez más por la contaminación, que por cierto, antes no teníamos tanta. El uso de agrotóxicos, la huella de carbono, la emisión de gases de efecto invernadero, que parece que no podemos detenerlo, nos están envejeciendo las células. También el estrés, mi querida Patty. El estrés que pareciera que es un estado de ánimo. No. El estrés son reacciones físico-químicas dentro de nuestro cuerpo, que al no poder controlarlo, nos envejecen las células. Las dietas ricas en grasas trans, aquellas frituras profundas de las esquinas de la calle, industrialmente las galletas, sobre todo las que tienen relleno en medio, que son comerciales, industrializadas, los sustitutos de crema para café, los cubitos de consomé que le ponemos a la sopa todos los días. Estas grasas trans también generan de los malos, de los radicales libres. De los radicales libres. Y los que generan los... Ya que acabaste con la despensa de muchas personas, ya que acabaste con el desayuno o cena de muchas otras, ¿nos puedes hablar de los buenos, de los antioxidantes, por favor? Sí. ¿Cómo los obtenemos? En la naturaleza nosotros vamos a encontrar los colores muy intensos, que son estos cultivos o ya vegetales que tienen propiedades que nos protegen las células, que tienen propiedades antioxidantes. Un tip que hay son estos colores tan intensos que cuando se te llega a manchar la ropa es difícil quitarla. Por ejemplo, el betabel, la frambuesa, el vino tinto. Bueno. Bueno. También la granada en México, que es las uvas muy oscuras, no las verdes, sino las que son casi negras, como la ciruela negra, los pimientos morrones, estos colores intensos, naranjas, amarillos, verdes, los chiles en México, chiles verdes y chiles rojos, son muy ricos en antioxidantes, que se te llega a caer un poquito de pipián. Sí, sí, que se mancha. Sí, sí. Cierto, la zanahoria, que incluso hasta pigmenta las palmas de las manos. Exacto. La papaya. Y hay otras bebidas como el té verde, que es tres veces más antioxidante que el café. Y quiero de paso decir que el café, el buen café, que tiene un tostado correcto, que es aromático y filtrado, también tiene propiedades antioxidantes. Todo eso nos lo da la naturaleza. No tenemos que comprar, bueno, en teoría no tenemos que comprar ninguna sustancia mágica, carísima, traída de las tierras del Dalai Lama, ni de la China oscura, sino la naturaleza misma. Si los incluyéramos cotidianamente, toda esta serie de alimentos que mencionaste, estaríamos con una muy buena cantidad de antioxidantes. Sí, Pati, pero quiero decirte dos cosas. A veces es necesario suplementar algunos antioxidantes por las vitaminas y minerales. Y quiero decir, porque antes no teníamos las cantidades de contaminación que hoy hay. El ejercicio muy intenso, por ejemplo, en atletas que son muy, muy intensos en el gimnasio, que es exagerado el ejercicio que hacen también, hay que suplementar porque eso genera radicales libres. Es decir, que se tendría que individualizar el caso. Si las personas no están consumiendo suficientes productos vegetales y antioxidantes, debe suplementarse. Esa es una. Y la otra es que cuando protegemos el envejecimiento de las células, fortalecemos el sistema inmune. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos generando más, que estamos protegiendo malas células? Si tus infecciones, por ejemplo, de vías respiratorias, vías urinarias son menos. Si tienes menos recurrencia o requieres menos antibióticos, por ejemplo, también hay ciertas personas que ya tienen predisposición a cáncer, a vivir con cáncer o desarrollarlo. Y podríamos decir que algunas de estos vegetales llegan a retrasar la aparición del cáncer. No quiere decir que lo curen, por favor. Ningún alimento puede curar por sí mismo o provocar por sí mismo un padecimiento. O detener el envejecimiento, que también se asocia mucho con los antioxidantes. Para nada. El envejecimiento sigue su curso, pero lo que queremos con los antioxidantes es que sea un curso normal, exitoso. Y hablando de vejez creativa, diríamos cinco colores en la naturaleza para poder tenerlos. Morado, verde, blanco, naranja y rojo. Morado, verde, blanco, naranja y rojo. Serían colores en la naturaleza a buscar a propósito. Por ejemplo, blanco. Es lo que tiene que decir blanco, que cebolla, quícama. Coliflor, champiñones, cebolla, ajo, poro, nabo. Otra vez los colores. Morado, verde, blanco, naranja y rojo. Ok. Y si lo puedes repetir. Sí. Rápido. Morado, verde, blanco, naranja, rojo. Ok. Y le vamos a hacer una, vamos a inventar una palabra para que nos... Una mnemotecnia para poner aquí. Exacto. Es a propósito, es algo divertido que ustedes cada vez que preparen un alimento, traten de ver cuántos colores están incluyendo en la alimentación. Por ejemplo, una ensalada de hojas verdes con chayote, pepino, calabaza y nopales, no está mal, tiene buena cantidad de fibra, pero nos estamos perdiendo la oportunidad de tener antioxidantes. Le podríamos poner jitomate, champiñones, algunas rajas de pimientos morrones de colores. Siempre que tu bolsillo lo permita, se vale meter más colores. ¿Y crudos o se puede cocer algunos? Sí, siempre hemos dicho de las verduras que deben ser crocantes. Por ejemplo, si tú haces una cocción al vapor, no lo cuezas tanto. Procura que siempre haga un poquito de ruido al comerse. Y si lo puedes comer crudo, bienvenido, va a tener una fibra mejor para el intestino. Me estoy acordando ahora que dices ruidoso, algún niño va a justificar el sonido a comer que tanto controlamos las mamás, ¿no? Que diciendo, estoy comiendo sano mamá. Pues sí, el día que yo pregunte en un salón de clases, díganme alimentos amarillos, papitas. Entonces, lo que queremos siempre recordar en esta maravilla de programas que tienes es mínimo nivel de procesamiento. Entre menos basura tú generes al comer, va a ser más saludable tu alimentación. Nos vamos con los colores. Morado, verde, blanco, naranja y rojo. Y rojo, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Julieta. Con gusto. Ponce, nutricionista, me encanta que estés con nosotros. Siempre nos dejas motivados y con ideas muy claras para mejorar nuestra alimentación. La alimentación que, como lo hemos dicho a lo largo de muchos videos en este canal, es fundamental para que lleguemos, bueno, primero tengamos una vida lo más sana posible y lleguemos al envejecimiento y podamos desarrollar una calidad de vida. Dicen por ahí que el alimento puede ser tu cura o tu enfermedad. Por ahí lo dijo un griego hace ya algunos años. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le recuerdo que somos Vejez Creativa y que le pedimos, por favor, que nos recomiende su voz, su opinión, es algo muy importante para nosotros. Vejez Creativa, en YouTube.